¡Hola chicos! Y bueno, en este vídeo voy a hablar de la película española Bajo Cero, que fue recomendada por Christian en mi Patreon, y la verdad es que me alegro mucho porque esto no hubiera sido, esto no es una película que yo hubiera encontrado yo sola en Netflix para nada, y me gustó bastante. Siento que estaba muy bien contada la historia, que tenía muchísimo suspenso, estaba todo en la primera como, la primera hora estuve literal todo así como como los personajes se sentían, o sea, ellos me transmitían las mismas emociones a ellos. Sí debo admitir que el final no me encantó, o sea, no es que me haya molestado, sino que siento que perdió como momentum después de un cierto tiempo, como que la historia, cuando me empezaron a revelar más cosas, era como que ya ese suspenso ya se perdió un poco y como que perdí un poco de interés, no lo voy a negar, pero en general me pareció bastante buena, bastante divertida y muy bien filmada, me encantó como estaba filmada la película. Qué bueno chicos, si ustedes no se lo han visto, Bajo Cero es una película sobre estos policías que están trasladando a un camión de prisioneros y algo, en la medida del traslado, durante la noche y hace frío, algo pasa, o sea, empieza a pasar un montón de cosas que se hacen que este traslado sea más peligroso, o sea, como que no lo que esperaban, pues por así decirlo, es que no quiero dar muchos spoilers para, por si no se lo han visto, pero de verdad que si les gusta el suspense y ese tipo de cosas, vayan a ver lo que está en Netflix. Ah, pero bueno, entonces ahorita voy a hablar un poquito más en detalles. Tenemos, ok, como yo dije, para mí los momentos en que estaban en el camión, adentro del camión, funcionaron excelentes, o sea, de verdad que me encantaba cómo estaba filmado, cómo estaba actuado, me encantó que casi toda la película o la mayoría de la película sea en este escenario nada más, hacía que fuera, se sintiera súper claustrofóbico, bien como intenso, y también me parece que las personalidades de los prisioneros y todos funcionaban muy bien, o sea, eran suficientemente distintas para yo poder averiguar, o sea, poder darme cuenta de quién era quién y cuál era el propósito de cada uno. Pasa cuando yo digo que pierde momentum para mí, es cuando ya te, cuando ya te empiezas a enterar de lo que está pasando, que me parece horrible, obviamente lo que hace este enano, y o sea, que es cuando ya te sacan del camión, pues cuando hacen lo del hielo que se va hundiendo, que también impresionante como se ve el camión hundiéndose y ellos después saliendo, nadando, para, o sea, que se ve la luz de arriba y todo eso, me encantó, o sea, de verdad que como estaba filmada, tuvieron tantas escenas que yo era así como wow, cuando se veía el camión de repente y al principio y nada más se veía la neblina, impresionante, espectacular, pero exacto, cuando ya sale de ahí, para mí ya pierde un poco más el suspenso y se vuelve una película más de acción y de sangre, pues, entonces claro, cuando te enteras que el Miguel, no el Miguel, perdón, el Miguel es el protagonista, no, sí, el Miguel, Martín es el protagonista, el policía, pero el Miguel, te cuenta lo que le hizo este nano y el chino, que es su amigo, algo tan horrible que de verdad que, o sea, yo era algo así como, no sé, me puso en coma de que yo creo que eso es lo que quiere decir, que quiere hacer la película, yo entiendo lo que quiere decir, pero entonces un momento que estaba como frustrada porque el Martín seguía queriendo parar al Miguel y yo como que ya para ese momento, ya yo había cambiado de bando, o sea, que eso es interesante, no, que esta película tú llevas tanto tiempo tratando de que esta gente se salve, se salve, se salve, como que estando del bando de estos chicos, de estos prisioneros que estaban en este camión y porque el lobo de afuera es el malo y de repente como que ya no, yo hice cambio, fue inmediato, entonces como que, que él no haya tenido su venganza a veces a mí me pega un poco, porque para mí él necesitaba, él debía haber tenido su venganza, de verdad, o sea, yo hubiera estado más satisfecha con el final si ese tipo logra hacer su venganza completa, porque igual ya, ya mataron a tantas personas que eso me dio lástima, que se murió todo el mundo, el que quedó libre, que quedó vivo, fue el único, este estúpido, el nano estúpido y bueno, y el otro, el Ramis, que me gustó que el Martín lo haya dejado como irse, pues me dio como risa pues, porque lo único que quería, me recordó un poco, si les digo la verdad, me recordó un poco a vis-a-vis por alguna razón, no sé, toda la, ah, porque es que mal, un momento en vis-a-vis Macarena si va a ir a Brasil a abrir un bar o un restaurante, una cosa así va a ser, entonces yo como que me daba como que feelings de vis-a-vis, pero exacto, entonces después tengo aquí, ah, sí, el suspenso, me gustó todos los high stakes que había, o sea, de verdad se sintió que cuando estaban empezando a matar a las personas que se siente que mataron a la policía afuera y esas cosas, se siente de verdad como el peligro que estaba teniendo esta gente, de verdad que sí, me gustó eso mucho, también, lo único, también aquí que tengo aquí una nota es que me sorprende que los prisioneros no se hubieran dado cuenta de la salida de emergencias del camión que está, que está arriba, no, porque es la única ventanilla que está como arriba, yo siento que ellos mientras estaban buscando todos, igual han tenido que ver para arriba y verlo, o sea, yo lo voy a abrir, no sé, eso fue lo único que tal vez a veces después cuando ya, ya era tan tarde y lo decidieron hacer, es como que siento que ellos se hubieran dado cuenta, si era tan fácil así, porque no necesitaban ni llave, ni nada, entonces era una cosa así como, este camión es tan blindado, tan difícil de salir normal, pero después tiene esta rejilla arriba que está así como, la abres y ya está, no sé, tal vez, tal vez me perdí algo de parte y déjenme saber chicos, y estoy un poco equivocada en eso, porque de verdad que me parece un poco como como muy fácil para salir, pero sí, de verdad que me entretuvo mucho, es que me pareció que el ritmo de la película estuvo muy bien contado, yo me puse a verla y de repente como que apenas veo el reloj por primera vez, ya había pasado casi que una hora, yo como que, wow, en qué momento, no se siente, o sea, pasa súper rápido y estás como metida en esta historia y yo creo que es porque está, exacto, porque como estamos todos en este como medio claustrofóbico escenario del camión, yo creo que te sientes así como si estuvieras parte de la cosa, entonces, también es interesante porque ahí está el paralelo un poco del personaje del rey que está en la cárcel porque él mata, bueno, casi mata, no tenía mente, creo que no se iba a parar en coma, o sea, mata al tipo que violó a su hermana, y entonces tú ves esa historia tan fea que de verdad, con chale, o sea, es lo que, la justicia no le hizo justicia a su hermana y entonces él tuvo que tomar la justicia a su propia hermana, que yo entiendo lo que dice Martín y entiendo exacto que eso así no es como funcionan las cosas, pero es paralelo lo que estaba haciendo Miguel, o sea, lo que le hicieron a su hija fue tan horrible y no hubo justicia, no iba a haber justicia, no querían hacer justicia y entonces él lo tuvo que hacer de sus manos, que entonces si tú lo ves, fácilmente esta película hubiera podido ser desde el principio del punto de vista de Miguel, me recordó mucho a Taken, la película esta de Liam Neeson, porque es más o menos exacto, apenas voltea yo como que, ah, pero es exacto, es como, esta es una película sobre un padre vengándose de lo que le hicieron a su hija, entonces yo, como yo dije, ya yo estaba a full con Miguel, o sea, yo Miguel ya llorabando completo, o sea, ahí, ahí mismo, ahí estaba, y que entonces me alegra que por lo menos Martín al final sí se da cuenta, yo sé que al principio lo estaba parando, porque era así como, cómo sabes que sí es verdad, cómo sabes que no, o sea, cómo puedes estar seguro que fue enano, cómo puedes estar seguro, ¿no? Y nada, cuando se da cuenta que sí, o sea, me gusta que sí haya tomado, o sea, la decisión de ayudar a Miguel, pues en ese sentido, pero como dije, yo en el fondo quería que Miguel, o sea, lo averiguara y lo mató, punto, igual ya iba a ir a la cárcel, o sea, ya Miguel, pobre, ya se jodió la vida, y se jodió la vida porque la justicia no funcionó, que es lo triste, de verdad, no sé, entonces, sí, de verdad que eso es lo triste, pero sí, me gustó mucho esta película, me la tuve bastante, así que muchas gracias, Cristian, por recomendármela, y también me pueden encontrar en todas las redes sociales, y en mi Patreon, que ya, como dije, esta fue, esta película fue recomendada por Cristian en mi Patreon, así que si están en mi Patreon y quieren recomendarme algo así, déjenme saber, que bueno, que eventualmente lo voy a hacer, así que nada, y si no están en mi Patreon, que saben más al respecto, pues ponen el link en la cajita de descripción, y nos vemos en la próxima, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!